Lucha libre, más ganas y rocas como tal. Arena México, el luchador hasta el momento conocido como Místesis. La mayoría de referencias es este Místesis. Luchó, por supuesto, bajo el personaje de Místico, en este caso Místico 2. También, por supuesto, como Sin Cara, ahí en WWE. Aunque, bueno, en su historial de nombres podemos encontrar a Dr. Caronte Jr. O, por supuesto, también luchó con el nombre de Astro Boy. Y también como Komachi cuando estuvo en Japón. Por lo mismo, su aparición ahí en la Arena México, en esta función, se presentará para la Liga Elite. Dijo, obviamente, este Místesis. Porque, bueno, todavía no sabemos qué nombre vaya a tener. El problema va a ser, pues, que obviamente Místesis es de parte de AAA. No sabemos si lo combinará con Místi Sin Cara o algo así. Él todavía no sabe. Y les prometo que vamos a entrevistarlo para conocer su punto de vista. Sin embargo, la llegada fue... Yo siento que eso era un impacto. Pudo haber sido presentado de otra forma. Sin embargo, llegó en menos de tres minutitos. Con esta canción que a mí en lo particular me parece espantosa. Me muero por besarte. Que, por cierto, ok, él fue el protagonista de este video. No recuerdo el grupo. No son de mis gustos, ¿vea? Pero no hizo mayor cosa. Simplemente habló. Dijo que quería retomar el lugar que él tenía anteriormente ahí en la Arena México. Y después se fue menos de tres minutos ni para ir al baño. Que había comentado que él iba a dejar los eventos que ya había firmado AAA. Los iba a cumplir. Sin embargo, este fin de semana nos reportaron que estaban programados en Veracruz. No llegó. Su lugar lo tomó el Mesías. Entonces, pues, prácticamente la fractura con AAA parece que es evidente. Y en días anteriores, el señor Dorian Roldán, el joven Dorian Roldán, que es uno de los, pues, de las mentes creativas ahí en AAA vicepresidente, pues, tuiteó. Y lo puso así. Yo no lo estoy mintiendo. Dice, nunca faltan los Judas. ¿Tendrá esta dedicatoria a místesis? Parte de lo que se criticó y mucha gente ahí en R de Rudeo es que porque le rehuyó a Rey Misterio con esta rivalidad. Yo considero que hubiera terminado de buena forma. A fin de cuentas, es un trabajo. Los luchadores, obviamente, como cualquier trabajador, tienen que ir al lugar donde mejor les paguen o donde consideren ellos que estarán mejor. El pleito con AAA pudo haber sido que se le propuso una storyline que él no quiso seguir o que probablemente, pues, no convenía a sus intereses. Y, bueno, prácticamente deja así esta rivalidad con Rey Misterio. Ya no pudo calentarse de más. Era, sin embargo, yo creo que algo estelar para la próxima triple manía. Porque, por cierto, místesis estelarizó. Fue la principal cara de las últimas dos triple manías. Por ahí ganó una copa de triple manía. Y, por supuesto, en esta última, donde enfrentó Manon a Rey Misterio, donde yo considero que se llevó la mejor parte para la Liga Elite. Que, ojo, esto no significa que sea ya parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, la Liga Elite se caracteriza porque en sus funciones, si bien utiliza a luchadores independientes, no contrata o no trabaja hasta el momento con elementos de AAA. Siempre ha sido ligada con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre e, insisto, otros independientes. Entonces, pues, la opción, obviamente, para este místesis, que habrá que ver qué nombre va a utilizar, les reitero, pues, será el ver si regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y, en este caso, pues, yo por ahí ya les recomiendo y ya tendrían la estelar para el aniversario 83. ¿Se imaginan un duelo por el nombre entre místesis y el místico 2, ex-Dragon Lee? Que también sería una apuesta arriesgada porque este ex-Dragon Lee, que ahorita utiliza el personaje de místico, pues, es un chavo que va avanzando, que, por ahí, obviamente, está aprendiendo. Pero, vaya, en cuestión de carrera y en cuestión de habilidades, considero que místesis prácticamente trapearía el piso con él o sería una necesidad como complejo. Porque, obviamente, en cuestiones de experiencia lo haría ver quizá no de la mejor manera. Ahí está la apuesta. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Coméntenos, déjenos sus comentarios, por supuesto, aquí en el YouTube, en facebook.com.de. Un alegre de rudo. Es el crudo blog. Nosotros seguimos aquí en R de Rudo. Ya saben, ataque, nos díganos, cuéntenos un chiste, por lo menos. Ja, 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 ja.